hola qué tal queridos amigos actualizadores en este vídeo les enseñaré a cómo recuperar cualquier tipo de archivo que hayamos eliminado de nuestra papelera en nuestro sistema operativo windows 10 simplemente se tienen que descargar esta pequeña herramienta estará en la descripción la van a colocar en su escritorio y simplemente la vamos a ejecutar damos ejecutar en esta opción colocamos el idioma español damos next siguiente instalar quitamos el chulito aquí de la segunda opción damos terminar ahora damos siguiente aquí vamos a seleccionar qué tipo de documento queremos recuperar para que el proceso se haga más rápido si es una imagen una música o un documento un vídeo un archivo comprimido etcétera en este caso pues yo simplemente voy a seleccionar todos los archivos tengan en cuenta que esto lo voy a tomar como ejemplo para el tutorial dan en siguiente aquí seleccionamos donde dice papelera de reciclaje dan en siguiente si ustedes dan clic en donde dice activar escaneo profundo van a obtener mejores resultados pero con el costo de más tiempo así que para este vídeo pues no lo voy a seleccionar damos iniciar aquí esperamos a que el proceso termine como ven ya tenemos aquí los archivos ahora para recuperar el archivo o documento o imagen le damos un clic aquí a la casilla y damos en recuperar en este caso quiero que se exporte al escritorio damos a aceptar damos en sim y aceptar y como ven se ha exportado el documento y bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo fue un placer para mí compartir esta información y contenido con ustedes como siempre te recomiendo que mires este vídeo que está acá y que te suscribas aquí se despide global talk y